Bueno, una de las preguntas que me hacéis es sobre el melón amargo y si tiene relación con la diabetes en personas diabéticas, obviamente. Cuando hablamos del melón amargo no me estoy refiriendo al melón que conocemos en España como melón, sino que se trata de una fruta que viene de Asia, se ha cultivado principalmente en Asia y que se ha utilizado como parte de la medicina tradicional allí, principalmente para curar enfermedades como la diabetes, se ha utilizado también en cuanto a anticancerígenos como antioxidantes e incluso para mejorar el perfil lipídico o lo que es lo mismo, bajar los niveles de colesterol básicamente. Pero claro, en la medicina tradicional no es que se base mucho en la evidencia, entonces vamos a ver un poquito aquí los estudios que hay al respecto y si de verdad puede funcionar para bajar los niveles de glucosa que es la principal propiedad que se le ha atribuido al melón amargo. Si queréis buscar más información por melón amargo es difícil encontrarlo, así que buscad Bitter Melon con dos T y ahí lo vais a encontrar en Google. Bueno, el mecanismo por el que se supone que el melón amargo va a bajar los niveles de glucosa en sangre no se sabe pero existen muchas hipótesis como por ejemplo que va a reducir los niveles de glucosa que absorbe el músculo o directamente que va a reducir la absorción por parte del intestino. También puede ser que sea por aumentar los niveles de insulina, que esto en algunos estudios sí que se ha visto, por inhibir la gluconeogénesis o también por mejorar la actividad de algunas enzimas. Lo que hay que saber aquí es que en realidad el melón amargo tiene muchos fitoquímicos que son sustancias que pueden tener ciertos efectos beneficiosos para la salud pero como tiene diversos que pueden actuar por diferentes mecanismos no se descarta ninguno de ellos sino que puede que existan sinergias entre todos estos fitoquímicos y consigan por diferentes mecanismos funcionar bajando la glucosa sumando unos efectos a otros. No sé si me estoy explicando. Bueno vamos ya con lo importante y es en cuanto a los estudios que hay sobre el melón amargo y lo primero que hay que decir es que son estudios en general que la mayoría se han hecho en ratones o estudios in vitro, es decir que se han hecho en un tubo de ensayo reproduciendo un medio parecido a lo que sería el cuerpo humano pero de estos estudios tanto en ratones como in vitro solamente vamos a poder sacar ciertas hipótesis. También hay estudios en humanos pero que tienen limitaciones claras como por ejemplo que no se pueden comparar unos con otros porque no está estandarizada la planta que se usa o la parte de la fruta que se usa. No hay unos protocolos que digan cómo producirla para introducirla en forma de suplemento en los estudios y poder así comparar sino que a lo mejor en uno se mete la pulpa en otro se mete la cáscara porque lo entendáis bien y entonces no es lo mismo comparar comerse una sandía entera con lo de dentro de la sandía o la cáscara de la sandía. Creo que me estoy explicando. Además también las muestras suelen ser bastante pequeñas, se hacen en muy poca gente los estudios, la duración suele ser bastante corta y a veces incluso se mezcla con algunos medicamentos que es otro factor de confusión porque vamos a confundir lo que sería el efecto de estos medicamentos con el efecto del melón amargo. De todas formas voy a comentar algunos de los estudios que me han parecido más interesantes y que se han hecho en humanos con mayor calidad y en uno de ellos lo que se hizo fue comparar un placebo con un grupo al que se le daban dos gramos y otro al que se le daban cuatro gramos al día de melón amargo y lo que se vio también comparándolo con el uso de glibencamida que es un medicamento que se utiliza para esto lo que se vio es que bajaba los niveles de glucosa de una manera similar a la glibencamida pero la glibencamida producía un empeoramiento del perfil lipídico mientras que el melón amargo incluso lo mejoraba ligeramente y además también se vio que con dosis de cuatro gramos al día incluso se producía una bajada significativa en el peso corporal lo que puede ser interesante porque muchas veces las personas con diabetes tipo 2 lo que son es obesas que tienen el síndrome metabólico entonces el hecho de bajar de peso indirectamente va a hacer que sí o sí mejoren su salud. Luego otro estudio hizo algo parecido y lo que se vio es que tenía efectos similares y además estos efectos se producían por un aumento en los niveles de insulina eso simplemente considerarlo como como una curiosidad. Otro estudio en vez de utilizar aisladamente el melón amargo lo que hacía era mezclarlo con la medicación habitual de los pacientes diabéticos y en este caso se vio que cuando se añadía el melón amargo junto con los medicamentos que tomaban habitualmente no tenía efecto respecto a tomar simplemente los medicamentos y además se vieron o se reportaron en este estudio más casos en cuanto a efectos secundarios y adversos respecto a los otros estudios en los que se veía solo lo que puede hacernos pensar que igual combinarlo con otros medicamentos no es muy inteligente y que puede que tenga cierta interacción con ellos incluso. Por otra parte tenemos otro estudio en el que se utilizaron dosis de 2 gramos y se vio que bajaba la glucosa media en las últimas dos semanas y se comparaba además con la administración de metformina que es un medicamento que se utiliza muy a menudo en el caso de personas diabéticas y no bajaba tanto como cuando se utiliza metformina. Pero bueno ya que vemos que sí parece que puede tener efectos beneficiosos en cuanto a bajar los niveles de glucosa sería interesante saber si existen efectos secundarios en cuanto a la utilización del melón amargo porque como digo la mayoría de estudios son en muy pocas personas y además a corto plazo entonces no tenemos mucha seguridad en cuanto a que vayan a existir efectos secundarios o que pueda ser perjudicial para nuestra salud por otro lado. Lo que hay que decir que se han visto efectos secundarios en ratones y que estos efectos secundarios algunos son bastante graves como puede ser infertilidad o incluso causar el aborto cuando se trata de ratonas que no sé si se dice así embarazadas y en humanos pues los principales efectos secundarios que se ven en los estudios son sobre todo problemas gastrointestinales se ven también que se tienen diarrea o mareos y lo más grave que se ha visto en unos niños que tuvieron hipoglucemia por una bajada muy brusca de los niveles de glucosa en sangre. Entonces que diría yo pues que hay que tener precaución sobre todo al tomar estos este suplemento o esta fruta en algunos grupos de población sobre todo en personas que tengan la baja la glucosa 6 fosfato se ha puesto se ha visto que pueden desarrollar fabismo que es una enfermedad en la que no vamos a entrar en este podcast podéis buscarlo en google también en personas bueno mujeres embarazadas no se recomendaría tampoco por lo que se ha visto que en ratones embarazados puede provocar un aborto y en personas con daño en el hígado tampoco podría ser recomendable porque se ha visto que aumentan los niveles de transaminasa y esto podría hacer más daño y por último yo tampoco lo recomendaría en personas que estén medicándose porque ya hemos visto antes cómo puede causar ciertas interacciones entonces como conclusiones que podemos decir sobre el melón amargo que sí parece haber cierta evidencia que nos hace pensar que baja los niveles de glucosa pero esto no significa que mejore la resistencia a la insulina sino simplemente que baja los niveles de glucosa y es como por así decirlo poner un parche a esta resistencia a la insulina para que no se noten sus efectos además en muchos de los estudios vi que se producía una bajada de peso significativa lo que puede suponer un efecto beneficioso a largo plazo porque como hemos visto la insulina perdón la glucosa alta al final es un efecto del síndrome metabólico que está muy relacionado con la obesidad entonces si reducimos esta obesidad pues puede que tengamos ciertos beneficios en cuanto a mejorar la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico en general y luego por último también decís que los estudios deberían mejorarse debe estandarizarse los protocolos en cuanto al melón amargo y sobre todo hacerlo a más largo plazo para asegurarnos de que es un suplemento seguro yo creo que con esto más o menos he respondido la pregunta y espero que sea suficiente de todas maneras si tenéis cualquier duda a los comentarios